Como el que pide limona Yo te dije por Dios No te aparte de mí Lo mismo que un niño chico Que va pidiendo limona Cariño, por compasión te pedí Y tuviste el valor de dejarme morir A la horita que el gallo cantaba Con mi velo y mi corona de jazares Fui a venderme como una esclava Y cariño me suplicaron tus pesares Pero mi alcance me lo cambiaba Ya están muertecitos los cuatro candiles Que llevan tus luces y en mi cadejón Y anoche me han puesto faroles Miles de mayo y abril Guajao mi barco Y estás hecho a ganar Al que quiera que no Mi barquita dama Y esta vez Que perdí yo con los cuatro candiles Compañero contigo Lo mismo que una veleta Te volviste pa' mí Cuando el viento cambió Tu corazón variable Lo mismo que una veleta Rojando por esos mundos de Dios Tú a mi puerta pedí Limonita de amor A la horita de sol con levante Me acordabas de mi velo y mi corona Mi acerbezío tan elegante Y el cariño que me tuvo tu persona Cambió de rumbo como mi canté Ya están muertecitos los cuatro candiles Que llevan tus luces y en mi cadejón Y anoche me han puesto faroles Miles de mayo y abril Guajao mi barco Y estás hecho a ganar Al que quiera que no Tu barquita dama Y esta vez Sé que perdí yo con los cuatro candiles Compañero Con Dios Con Dios ¡Gracias!